Y llegaron a la puerta, Eloy, Log, ¿dónde están los hombres que llegaron a tu casa? Porque queremos conocerlos. Y Log llega y le dice, sale, ¿qué dice la Biblia ahí en el otro versículo? Y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. Y esto es lo que yo quiero explicar en las visitas. No hay ningún problema en que uno conozca a una persona, pero la palabra conocer aquí no se refiere a decirle, buenas tardes, mi nombre es Jean Ruge. Lo que esta gente quería era que Log entregar a estos dos ángeles para que todo el pueblo de Sodoma y Gomorra tuvieran que, ¿aló? ¿Cómo? Relaciones sexuales. De ahí viene la palabra sodomita. Y quizá la pisaste y dice, no, yo no le creo. Versículo 7. Y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. ¿Qué maldad hay en conocer a alguien? He aquí, versículo 8, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haceré ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y aquí empieza algo a fallar. A veces los hijos hacen lo que ven, lo que los padres hacen. El ejemplo de los padres influye mucho en la relación entre Cristo y los hijos. ¿No han visto ustedes por ahí padres que no agarran la escuela sabática ni la Biblia? Y le dicen a los hijos, ya estudiaste la lección de escuela sabática? Y la Biblia, ajá, y tienes que leer la Biblia. Y él nunca agarra la Biblia. El mejor testimonio, el mejor grito. ¿Ya oraste? Y los jóvenes dicen, no. Y yo creo que los jóvenes se lamentan y dirán, ¿y tú cuándo? Porque no lo hemos visto. El mejor grito, el mejor regaño. Padres, el mejor grito y el mejor regaño que uno puede darle a los hijos es un buen ejemplo. Si quiere que sus hijos lean la Biblia, en vez de gritarlos, que ellos vean que papi y mami estudian la Biblia. Si usted quiere gritarlos para que oren, pues muéstrele a ellos que ustedes son padres que oran. Mira hasta donde había caído ya la mente, el corazón, el pensamiento de Love. Que en vez de velar por la familia, ya sacó a sus hijas para decir, aquí le entrego mis hijas. Yo mejor dicho, ni borracho haría eso con mi pequeña. Olvídese. Pero como Love ya se había mezclado en ese pueblo, para Love ya era tan normal vivir ahí. Y jóvenes, yo le quiero decir algo. Yo no sé si usted le nota, y yo no soy una persona escandalosa, yo no soy una persona que vengo aquí a, que si la bomba atómica, que si va a caer, que si no va a caer, que la bestia del quinto, de estos, no, no, no. Pero vamos a ser honestos, vamos a ser honestos, familia. Yo creo, seguramente, que estamos cerca a la venida de Jesús. Y antes de explicarlo, voy a hacer una aclaración aquí. Dios ama al pecador. Dios ama a Jan Ruge. Pero Dios no aprueba lo que hace Jan Ruge. ¿Estamos de acuerdo? Dios ama a los hermanos, lo voy a llamar así porque son hijos de Dios por creación, que hacen lesbianismo y homosexualismo, pero Dios no aprueba lo que ellos hacen. Porque está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero hay que predicarle. Pero ¿por qué, hermano, usted dice que estamos cerca? Hermanos, en Estados Unidos, ya se aprobó en más de un estado que los hombres con hombres se pueden casar. Cuando Estados Unidos es un país que nació en base a la palabra de Dios. En Estados Unidos, los derechos, los principios, perdón, ya se están tirando por el suelo. Ya hay iglesias donde el que pone la palabra de Dios es un homosexual diciendo que todo es All right, okay, don't worry. Y no es así. Ya hay iglesias en Estados Unidos que están ungiendo a pastores homosexuales. Eso a mí me da a entender, sin tanta locura y sin tanto reború, entender que están sucediendo cosas para que el pueblo de Dios, para que los jóvenes y nosotros despertemos a una realidad que la segunda venida de Cristo está más cerca de lo que esperamos. Y hasta hoy me vine a desayunar que en el 2014, Toronto va a ser la capital, la ciudad que va a albergar a los homosexuales y lesbianas para un, dígamelo así, reunión. ¿Cuándo se veía eso? ¿Me están entendiendo, familia? ¿Jóvenes? ¿Me están entendiendo los jóvenes? No estamos jugando, jóvenes. Esto no es jugar a que si viene Jesús o no viene Jesús. Jesús va a venir. Y lo que la iglesia hace con esta semana es que podamos entender qué tan cerca está Jesús de su segunda venida y qué debemos o tenemos que hacer para estar preparados si hoy fuera el último día de mi vida. Versículo 9 Y ellos respondieron quítate allá y añadieron vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacía gran violencia el varón a lo y se acercaron a romper la puerta. Entonces los valores alargaron la mano y metieron a lo en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatigaban buscando la puerta. Yo me imagino hermanos yo me imagino y yo creo que el sentido común lo hace imagínense si estamos todos nosotros y que vamos a llegar ciegos ahora nosotros. Imagínense que esa gente estaba en la puerta yo me aterrorizo y grito o algo si me entiende pregunto qué pasó pero esta gente cuando los ángeles metieron a lo para hacerle daño ellos dejaron descargar una ceguera sobre todos los habitantes de Sodoma y Gomorra y en vez de gritar wow quedé ciego estaban fatigados buscando a esos dos varones y a lo para hacerles daño hasta ahí llega la maldad hasta ahí llega el pecado y dijeron escuche padres y dijeron los varones a lo tienes aquí alguno más yernos tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo entonces salió Lobo y habló a sus yernos a los que habían de tomar sus hijas y les dijo levantado salí de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad mas pareció a sus yernos como se burlaban imaginen que los ángeles después de ver esta ceguera allá afuera le dicen los ángeles aló tienes algo más en esta ciudad hijos hijas o yernos y yo me imagino que lo le dijo si si tengo unos yernos mire los novios de mis hijas los que se van a casar mire tenía planeado tremenda fiesta ya había mandado la invitación y ustedes que van a hacer sácalos de aquí porque vamos a destruir esta ciudad y más de una vez el señor le ha dicho a los padres de familia sácalos de aquí porque lo vamos a destruir y hoy voy a ser bien duro pareciera ser que al llegar al país del norte estados unidos en vez de ser una gran bendición a veces se vuelve una maldición para muchos de nosotros los adventistas del séptimo día porque a veces por cinco dólares vendemos nuestra fe y a cristo jesús que se vuelve a la vez Gracias.